8 de febrero de 2014 prácticamente ya inicia el torneo aquí en el embalse del río Cañonalejo acá en Siloé, Cali, Colombia Este es Siloé de Siris, yo amo Siloé Se inicia pues este... ¿Qué hubo? ¿Bien o qué? ¿Aquí ya está bacano, no? Sí, hombre ¿En los del que hubo vinieron a fin? Sí, ahorita Ahí acaban de irse esto Yo ya estaba aquí, pues yo invité a Pacho Pacho estuvo aquí Sí, él estuvo aquí ahorita Entonces yo le dije, esperate Bueno, porque ellos quisieron llegar ya a las 10 y 20 Pero es que haciendo cosas yo estoy trasnochado, hermano Está bien Estoy cuidando las aguadas de noche ¿Y qué es lo que van a hacer con las aguadas? Van a hacer un trincho Van a hacer un trincho porque la de Dios que había humedad en la humedad Y hay los filtros que vienen hacia acá Ustedes saben así Eso me da mal la de la aguada de la gente Y como que le metieron ahí en mi hijo y al ingeniero ¿Y la grande? No, la grande pues yo creí que Yo creí que era hoy también el torneo Vamos a decir, me arregla esta aquí para los niños Vamos a decir, pegamos una limpieza Porque es que yo dije Mientras yo no estoy haciendo nada, hacemos algo Mientras yo estoy ocupado ya No porque yo trasmucho Antes estoy aguantando ¿Para arreglar esta aquí? Sí, claro Para arreglar esta, para hacer una cancha, una micrófono Que ya están las canchas Y la de allá Vamos a ver si hacemos un torneo para los niños de golf o de béisbol Que ahí me han dicho que él tiene las cosas para béisbol Y yo, listo Aprovechemos al máximo lo que tenemos Que es un regalo que no lo tiene cualquiera en este planeta ¿O sí? Sí, claro Y más con los 11 de 15 de espacio público por habitante Que tiene la comuna Aquí tiene No, pero No, pero